Yo soy Gilberto Santa Rosa y nosotros somos Los Panchos ¿Qué, maestro, usted? Hoy no. Yo sé que siempre dudaste en mi amor y no te juro, yo sé que no has logrado hacer de mi querer. Lo que tu amor soñó, yo sé que fue muy grande la ilusión que en mi tú te forjaste. Para luego encontrar desconfianza y frialdad en mi querer. Frente que mi amor burlado fue ya tantas veces y se ha quedado al fin mi pobre corazón con tan poquita fe. Tú tienes que ayudarme a conseguir la fe que con engaños yo perdí. Tú tienes que ayudar de nuevo a amar y a perdonar. Díselo, manchito. Díselo, manchito. Díselo, manchito. Díselo, manchito. Yo sé que no te culpó, yo sé que no has logrado hacer de mí querer lo que tu amor soñó. Yo sé que fue muy grande la ilusión que en mí forjaste Para luego encontrar desconfianza y frialdad en mi interés Oh, frente que mi amor burlado fue ya tantas veces Y se ha quedado al fin mi pobre corazón con tan poquita fe Tú tienes que ayudarme a conseguir la fe que con engaños yo perdí Tú tienes que ayudar de nuevo a amar y a perdonar Existen canciones hermosas y este es un ejemplo Muchísimas gracias Raúl, muchísimas gracias a Panchito, Panchiveris y Pancholín Ya otro nombre ya pues ¿Cómo están? ¡Un aplauso para los Panchos! Muchas gracias por estar con nosotros Pasitos adelante por favor Siempre es un gusto tenerlos en el programa Qué lindas armonías Vamos a ver qué nos dicen nuestros jueces Señor Carloncho Banderas, empezamos con usted Bienvenidos a los Panchos, Raúl, de verdad la gente tiene que votar por ti Muy buena presentación, me gustó bastante Excelente comentario, Mari Carmen Qué lindo tener de nuevo en el escenario de yo soy a los Panchos José, papá y los dos hijos, ¿no? O sea, tú eres nuevo, ¿no? Completamente No, este, yo estoy agradecido de mi papá Me ha dado, me ha dado este, la... Te dio la vida La posta, la posta, ahí está La oportunidad de, bueno, estar acá, no presente Muy bien, güey Muy lindo, me encanta Y nuestro querido Gilberto Santa Rosa, Raúl Tengo que decirte que las dos últimas presentaciones, esta y la del homenaje Han sido tus dos presentaciones más bonitas Tienes un potencial para interpretar increíble Sigue manteniéndolo así Muy bien, felicidades Me encantó eso, señor Ricardo Borán, lo escuchamos Una excelente presentación, gracias por estar aquí, realmente reales en este escenario Y realmente estás, estás llevando muy bien esta competencia, esta es tu semana, muy bien Escribentes comentarios Gracias Gracias Gracias.